Bueno, la inspiración nació desde la oscuridad, desde la depresión, desde el bloqueo creativo, desde no saber para dónde quería volver a hacer este sentimiento a mis 27 años, en donde dije, ¿para dónde voy a agarrar el barco si sentirme muy perdida? Y al mismo tiempo, gracias al amor, por supuesto, y a permitirme ser sin esperar ni pretender nada, ahí es donde empecé a crear Chowstar, o sea, para mí es un proyecto que lleva casi cuatro años, o sea, podría decir que desde la pandemia más o menos empezamos a trabajar en este álbum, porque ha sido un proceso de mucha introspección personal, más allá de lo profesional, por supuesto, ha sido mucho hacer las fases, como lo había comentado, he descubierto cosas de mi vida y de mi, obviamente de mi niñez, que a veces han sido muy oscuras, pero al mismo tiempo, eso me ha llevado a ser la mujer que soy hoy, la artista que soy hoy. Entonces, el proceso creativo fue mucho honrar todas estas referencias, música, artistas, popstars con las que crecí, y confiar en la visión que tenía yo en mi cabeza, y que, pues como lo decía, es muy loco ver todos estos sueños, o sea, este tráiler está hecho, literalmente no sabía que quería en el tráiler, ya habíamos hecho un montón de pruebas, pero esto lo soñé, literal lo soñé, o sea, fue una noche, me levanté y lo escribí, y dije, es esto, el tráiler. Y fue loquísimo el saber que yo misma estoy un poco también creando desde mis locuras, mis sueños, pesadillas, mi oscuridad, mis monstruos, porque al final como ser humano creo que también esta imagen que todo el mundo ha tenido sobre mí durante tantos años, pues creo que ha sido más otro personaje de mi vida, por eso el tráiler es un poco el texto y la similitud a que siempre la ficción hablaba un poco también de mi vida, ¿no? Era muy loco, porque viví siempre a través de eso y creé muchísimos, mucho de mis personalidades a través de personajes, y por eso dejé de actuar, porque necesitaba dejar de interpretar la piel de alguien más, para poder descubrirme y saber en qué piel estoy, ¿sabes? y qué persona soy, con todas mis experiencias.